a ella. Pero ahora se suscita otra información interesante. En el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, el Vicepresidente Sectorial de Economía, Tarete Laisami, va a ofrecer información de último minuto. En el lugar, nuestro compañero Carlos Rebete, con los detalles. Carlos, te escuchamos. Estamos en vivo, directo desde la Sala Simón Bolívar del Palacio de Miraflores. En breve momento vamos a escuchar declaraciones del Vicepresidente para el Área Económica, Tarete Laisami, quien va a ofrecer declaraciones acerca del encuentro que ha sostenido hace pocos momentos con los nuevos embajadores de Catar y la India en el país. Bueno, muy buenas tardes. Queremos saludar a todo el pueblo de Venezuela a esta hora, desde el Palacio de Miraflores, e informar respecto al avance de esta cuarta semana del programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica. En primer lugar, quiero dar un balance general respecto al pago de salarios correspondiente a la primera semana de septiembre. Podemos informar que al cierre de esta semana hemos depositado todo lo correspondiente al pago de nóminas del sector público, sector privado, también a los trabajadores independientes. Y hoy, el día de hoy, martes, 11 de septiembre, estamos depositando a todo el sector universitario, que sería el último sector que recibe el pago correspondiente a la primera semana de septiembre. De igual manera, esta misma semana, como ustedes saben, en el marco de lo programado, vamos a estar pagando de nuevo la segunda semana de salarios, como se hizo la semana anterior, pero además incluye el día viernes próximo, este viernes próximo incluye el pago del 50% restante a nuestros queridos pensionados y pensionadas, que con eso, el día viernes, recibirán el pago completo del mes de septiembre. Por lo tanto, podemos decir que ha sido un proceso satisfactorio para toda la clase trabajadora venezolana. Cuando digo toda, incluye a todos los sectores. Hemos recibido el reporte de todos los trabajadores de la agroindustria, de los trabajadores de las empresas asociadas a las áreas textiles, manufacturas productivas, industriales, etcétera, de todos los sectores, y todos, absolutamente todos, han recibido satisfactoriamente su pago, tal cual como el Presidente Nicolás Maduro lo anunció. Esto es un ejemplo de la fortaleza, fortaleza que tiene nuestro programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica. Así que esta semana, el viernes, estaremos de nuevo depositando la segunda semana, como está debidamente programado. También estuvimos evaluando el día de ayer todo lo relacionado al nuevo proceso de recaudación tributaria. Ustedes saben que el programa contempla la reforma, o contempló la reforma puntual de tres elementos centrales para la recaudación tributaria. Una asociada al incremento del IVA, del 12 al 16% para productos suntuarios y otros productos no protegidos. La otra asociada a los grandes contribuyentes, la recaudación diaria. Y finalmente una tasa impositiva que se estableció a las transferencias bancarias. Puedo informar, decir que el día de ayer estuvimos junto con el Superintendente del Senat, evaluando la recaudación que se inició el pasado primero de septiembre, y decir que vamos muy bien. La recaudación se está haciendo tal cual como se tiene previsto en el marco del programa. Es decir que, felizmente, todo el país, todos los sectores, están pagando sus tributos conforme a la ley. Se ha iniciado una nueva cultura de pago tributario. Es un indicador interesante, fundamental, que también da cuenta de la vitalidad del programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica. Así que, el tema de la recaudación tributaria avanza satisfactoriamente, y queremos hacer un reconocimiento a todos los sectores productivos del país que se han puesto al día y han cumplido con lo establecido en la reforma que aprobase la Asamblea Nacional Constituyente. También quiero informar que estuvimos revisando junto al Presidente de la República, el día de ayer, tarde, en horas de la madrugada, trabajando hasta altas horas de la madrugada, el gasto fiscal. Y también tenemos muy buenas noticias. El gasto fiscal está dentro de lo previsto en el programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica. Estamos cumpliendo a cabalidad las metas propuestas para la primera semana de septiembre. Y ya la segunda semana de septiembre también augura terminar con éxito. Estamos asumiendo con disciplina, máxima disciplina, eficiencia, el gasto fiscal nacional. Y el Presidente Maduro ha insistido reiteradamente al equipo económico sobre todo la atención a los sectores protegidos, al sistema de protección. Tener máxima atención, prioridad en la inversión social, que significa cuidar el pago oportuno, puntual, de las 6 millones de familias protegidas en el marco de la gran misión Hogares de la Patria, las madres embarazadas protegidas dentro del programa del parto humanizado, el cumplimiento estricto de lo que son los CLAP y la entrega a las familias, los CLAP, el pago del bono escolar, el pago del bono a nuestros hermanos, hermanas, con algún tipo de discapacidad en el marco del programa José Gregorio Hernández. Es decir, proteger sobremanera la inversión social. También tiene que ver con todo lo concerniente a la inversión necesaria para el reinicio del año escolar 2018-2019. Todo lo que vaya para el pueblo está garantizado por el Presidente Maduro y garantizado por el programa de recuperación y crecimiento y prosperidad económica. Es decir, celebramos que el país, todo el aparato, las instituciones del Estado venezolano hayan asumido también con responsabilidad la nueva gestión fiscal. Y vamos hacia una meta, gasto fiscal cero. Y es el nuevo comienzo económico para adecentar la Administración Pública Nacional para corregir muchas ineficiencias, derroches, gastos suntuarios, etc. Hemos avanzado y les puedo decir satisfactoriamente, sorprendentemente, estamos cumpliendo a cabalidad estas metas, tanto la recaudación como el gasto y la inversión, que es sagrada para la revolución, sagrada. También el día de mañana, como ustedes saben, reiniciamos una vez que el día de ayer, lunes 10 de septiembre, fue el lunes bancario, el día de mañana retomamos el sistema de subasta ordinario del DICOM. Ustedes saben que el viernes pasado entró en vigencia el convenio cambiario número uno. Invito a todo el país, a todo el pueblo venezolano, sobre todo a los sectores empresariales, a las fuerzas productivas de Venezuela, a leer, comprender, analizar, estudiar el nuevo convenio cambiario número uno, ampliamente explicado por el presidente del Banco Central y nuestro ministro del Poder Popular de Economía y Finanzas. Las nuevas ventajas de la política cambiaria que está prevista en el marco del Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica. Una tasa única, cambiaria, fluctuante y que ha permitido a los inversionistas tener acceso a una divisa real. Cuando digo real, no sujeta a los indicadores criminales, delincuenciales del mercado especulativo, sino que ahora con el nuevo DICOM, toda empresa que quiera ofertar divisas y toda empresa que quiera demandar divisas pueden reencontrarse en el DICOM. Un espacio transparente para este tipo de operaciones cambiarias. Han sido habilitados todos los bancos públicos y privados para cualquier operación cambiaria. Deberán los bancos publicar diariamente la tasa resultante de las subastas DICOM conforme a lo previsto del cambiario número uno publicado por el Banco Central de Venezuela. Y los bancos ya, junto a las casas de cambio, pueden funcionar como operadores cambiarios. Cualquier persona que demande divisas, lo que llaman el menudeo, que era vender, comprar divisas, lo puede hacer en cualquier agencia bancaria, del sistema bancario nacional, público, privado, etc. Evidentemente, gradualmente el mercado cambiario comenzará a funcionar con normalidad, ¿verdad? Una vez que entren en rigor las operaciones cambiarias. Mientras tanto, el DICOM, toda persona, natural, cualquier ciudadano de a pie o cualquier persona interesada en hacerse de divisas, oigan bien, también pueden colocar su demanda o solicitar la compra de divisas a través del DICOM. Ya no se trata del menudeo, se trata de cualquier persona, un profesional, por ejemplo, o un inversionista, un trabajador, demanda 900 euros o mil dólares o mil 500 dólares para comprar un repuesto, una máquina o cualquier insumo, etc. Perfectamente, no necesita tener una empresa. Lo puede hacer como persona, como ciudadano. Se mete al DICOM, hace su oferta, ahí el DICOM le indica cómo hacerlo y podrá participar en la subasta ordinaria que se hace los lunes, miércoles y viernes. Eso también es parte, digamos, de de las nuevas políticas cambiarias previstas en el convenio número uno. Así como también la inclusión de los bancos, entre otros aspectos, repito que es importante que el país conozca, las empresas pueden emitir títulos en divisas, ¿no? Títulos de su capital accionario en divisas para hacer operaciones en el mercado de valores, etc. Son nuevas medidas para para darle un dinamismo al mercado cambiario, a la política cambiaria y garantizar que esas divisas sean obtenidas de manera lícita, transparente, sin ningún tipo de trabas y que nuestros sectores productivos puedan tener acceso a una divisa, repito, real, no especulativa, que termina siendo más bien criminal y castiga la estructura de costo de los sectores productivos porque terminan finalmente cargando sobre el bien o sobre el servicio ese incremento criminal de una divisa del mercado ilegal. Ahora, evidentemente, con la política de fluctuación libre de la divisa debe tender a desaparecer estos mercados criminales. También quiero informar que el día de ayer ustedes lo pudieron ver a través de algunos medios de comunicación nacional sostuvimos encuentros con distintos sectores productivos. Semanalmente, semanalmente estamos haciendo reuniones de trabajo de evaluación y seguimiento para garantizar garantizar la reposición de inventarios de bienes y productos en el marco de la política de precios acordados. Sobre todo los 25 productos acordados para la cesta alimentaria nacional y los ocho productos acordados dentro de lo que es la canasta de higiene del hogar y aseo personal. Pero el día de ayer sostuvimos una mesa de trabajo con el sector avícola y ganadero. En el tema avícola estuvimos reunidos con las principales 20 empresas que producen el 95% del pollo que consume el pueblo venezolano. Hemos evaluado la capacidad instalada, la capacidad operativa actual. Le puedo decir a toda Venezuela que el sector productivo avícola tiene capacidad para abastecer y satisfacer la demanda nacional inclusive para iniciar exportaciones a otros mercados. Tenemos la capacidad instalada para garantizar el pollo a nuestras familias venezolanas. Y eso pasa por algunas acciones que estamos tomando con el sector avícola. Nosotros en estas próximas semanas ya tenemos un incremento significativo del 31,2% de la capacidad operativa actual instalada que significa llegar a cerca de 50.000 toneladas de pollo mes, luego 70.000 toneladas de pollo mes y aspiramos que al cierre de este año ya estemos en el 100% de la capacidad de abastecimiento en este rubro con las acciones que hemos tomado el día de ayer con el sector avícola. Con el sector avícola. Es decir, que ya se ha iniciado el crecimiento productivo de este sector para garantizar el cumplimiento de la meta prevista en el programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica. Finalmente, también sostuvimos un encuentro con el sector ganadero, específicamente con los dueños de los mataderos. Ahí estuvimos evaluando la situación de la carne, además de algunas coyunturas puntuales de algunos sectores asociados al sector cárnico, nosotros en las próximas horas vamos a informar de nuevas medidas que vamos a hacer para garantizar el suministro de carne y que no tienen nada que ver con el precio acordado. Han reconocido estos sectores que el precio es el precio acordado, justo y solidario para garantizar de que la carne esté en los anaqueles de todas las cadenas de comercialización de este rubro. Evidentemente, hoy vamos a trabajar, vamos a seguir trabajando con los sectores productivos cárnicos para adoptar nuevas medidas y que nadie se sorprenda. nosotras hemos dicho que este programa de recuperación crecimiento y prosperidad tiene la virtud de convocar convocar a su participación a todos los sectores del país. Es un programa virtuoso, el presidente lo ha dicho, es un programa ganar-ganar, que todos los sectores generen riquezas, pero que también nuestro pueblo tenga un poder adquisitivo que le permita satisfacer sus necesidades básicas. Es decir, que su salario le alcance para cubrir parte de los alimentos, parte de sus necesidades, el pago de sus servicios, etc. Pero existen sectores que pretenden boicotear esta política. Ustedes saben que este gobierno no se va a quedar de brazos cruzados. Y nosotros, a Dios robando y con el mazo dando, a los sectores que quieran trabajar, como coloco, como buen ejemplo, al sector avícola, al sector de higiene del hogar y aseo personal, donde hemos acordado y hemos trabajado pero de manera acelerada, con transnacionales inclusive, empresas internacionales, empresas que tienen, de alguna manera, intereses en otros países. Hemos llegado a acuerdos satisfactorios. Pero el sector cárnico persiste una intención velada de boicotear y esconder el producto al pueblo. nosotros estamos escuchando a todos para que una vez que adoptemos las medidas necesarias, nadie se queje. Nadie se queje. Pero nosotros no vamos a permitir que nos sigan saboteando y que sigan afectando al pueblo venezolano, sobre todo, solamente por pretender golpear o desestabilizar el programa económico y en segundo lugar, seguir la política criminal del contrabando de extracción hacia Colombia. en complicidad con el gobierno colombiano y las autoridades colombianas, no solamente el combustible se lo llevan, se lo roban, como lo hemos denunciado, no solamente las mafias, las lacras asociadas a las mafias del contrabando de combustible que tienen su base de operaciones en Colombia, sino que también la carne opera con la misma lógica criminal, son las lacras colombianas que se llevan la carne venezolana hacia Colombia y nosotros vamos a tomar medidas y acciones contundentes para estabilizar el circuito de comercialización, primero, el circuito auto a la cadena, desde incrementar el rebaño, hoy Venezuela goza de un rebaño importante, supera los 16 millones de cabezas de ganado, 16 millones, el consumo promedio mensual superan las 125 mil reces, resulta que ahora hay una política de boicot por parte del sector ganadero, nosotros hemos conversado con todos y le hemos hecho este llamado en público, en privado, hemos corregido las providencias administrativas, hemos hecho los detalles técnicos, todo lo que han pedido lo hemos cumplido, lo que no han cumplido son ellos en garantizar de que el ganado vaya a los mataderos y luego termine en las cadenas de comercialización, por lo tanto, hoy el presidente también ha convocado a los gobernadores de los estados, de los principales estados productores de ganado, para que junto con nuestros gobernadores asumamos una política en defensa del derecho de nuestro pueblo a la proteína animal. El resto, el programa marcha bien, muy bien, satisfactoriamente, empezamos la cuarta semana, hemos revisado algunas cadenas importantes, nos satisface el cumplimiento de la reposición de inventario, los reportes de todos los sectores económicos del país, es que se ha incrementado, escuchen este dato, se ha incrementado por encima del 70%, la comercialización de todos sus productos. Ahora nos corresponde proteger, en primer lugar, el precio acordado, y en segundo lugar, la reposición de inventarios, y garantizar que exista la oferta suficiente, para que nuestro pueblo pueda, con su salario ahora, su poderoso salario, pueda ir a comprar todo lo que necesite, o ahorrar todo lo que necesite para su vida, para el desarrollo humano. Hemos colocado el programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica, ha colocado en el centro de todo este esfuerzo, a usted, al hombre, a la mujer, a la familia venezolana, al valor del trabajo, así que, nos sentimos satisfechos, queríamos dar este balance, a comienzos de semana, ratificar que el cronograma de pago de salarios, continúa el día de hoy, y durante todo el fin de semana próximo, y seguir avanzando, seguir avanzando, y estamos convocando ahora a los sectores involucrados, en las áreas textiles, calzado, autopartes, medicinas, etcétera, para que también logremos precios acordados, y acompañar a estos sectores productivos, en el crecimiento necesario para la satisfacción de la demanda que hoy existe en nuestro pueblo. Así que, felicitaciones a todos, seguimos avanzando, el programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica, hoy, es la esperanza de una patria entera, se ha constituido, y así se siente en la calle, se ha constituido en la fuerza necesaria para el reimpulso hacia una Venezuela potencia, y ahí vamos, paso a paso, cuidando cada detalle, las diez líneas estratégicas que anunció el presidente Maduro, para lograr al término de este año, cerrar satisfactoriamente, y comenzar la senda del crecimiento en el primer trimestre del 2019, hacia la prosperidad, hacia la grandeza. Así que, feliz tarde a toda Venezuela, y vamos adelante. que viva el programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica. Feliz tarde a todos, muchas gracias. Escuchamos palabras del vicepresidente para el área económica de la ISAMI, quien ha ofrecido un balance de lo que es la cuarta semana del programa de recuperación económica, datos satisfactorios, pagos de salarios a todos los trabajadores y las nóminas del país, y de igual manera, otros importantes datos que dio a conocer el día de mañana, una nueva jornada de subasta DICOM, esto a través del convenio cambiario número uno, que va a permitir que tanto empresas como personas naturales puedan acceder de manera libre y transparente a las divisas por medio de la banca pública y privada, esto evitando el conocido menudeo con el propósito de adquirir las cosas que hagan falta, él pone algunos ejemplos específicos, quizás una persona que necesite un repuesto lo podrá hacer a través de este sistema y finalmente hizo un llamado a lo que es mantener los precios acordados, ya se han mantenido algunas reuniones el día de ayer con el sector avícola, en donde ya los datos dan a conocer que estaríamos en la capacidad incluso de exportar estos productos a otros países. Es la información que nosotros podemos compartir a esta hora y con esto devolvemos el pase nuevamente a los estudios. Adelante.